La mala compactación del terreno por parte de contratistas de Andupar, cuando realizaron la reposición de un tramo de la tubería en la carrera 11 entre calles 17 y 19 de Valledupar, produjo el hundimiento del pavimento en el sector de la carrera 11 con calle 19. El daño se registra desde hace varios días y hasta ahora solo han colocado un aviso de hombres trabajando, pero no han comenzado a realizar el repaché del pavimento. Ese hueco ya por tres veces en la administración del señor alcalde de Valledupar lo han arreglado tres veces. Ahí ha habido accidentes de moto, accidentes de carro, carro que se detalla la llanta y cuando pasan los carros las piedras rebotan así a los lados. Esta no es la primera vez que ocurre un daño como este. El año pasado en otro tramo del mismo sector también se hundió el pavimento y generó bastante molestia de los conductores por los daños en sus vehículos.